Vamos ahora a recibir... Dar mala noticia, vos. ¿Por qué siempre dando mala noticia, vos? ¿Por qué siempre dando mala noticia, vos? ¿Por qué? ¿Por qué no se sienta bien? No, 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 yo tengo las manos llenas. Tengo las manos llenas. Se tiene que sentar porque no va a salir de la cámara. Tengo las manos llenas. Con las manos puestas. Tengo las manos llenas. ¿Por qué trae la mano acá? Se mana la dulzura. Ay, me regaló el chocolatín. Lo pongo de este lado porque no tenemos canje nada con esta empresa. Toma, otro pavo. No muestres la marca. Ahí está. ¿Y otro? ¡Qué gel! Ustedes son dulces. Muchas gracias. ¿Vieron que soy un tiernish? La verdad que sí. ¿Por qué no hice un budín en realidad usted con la cocina? No, no, porque hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Igual yo ahora me estoy dedicando a otras tareas en casa. Sí. Aprovechando a... ¿Qué hace? Y bueno, me reconcilié con el tema del lavado. Porque viste que no viene a veces el personal doméstico. Entonces, con el tema del lavado de la ropa. Ah. El plato. Los platos. Antes yo no lavaba plata. ¿Cómo? No, no, no. Los utensilios. O sea, los vasos de plata, cuchillo, todo eso. La bandeja. Pero de a poco me empecé a reconciliar con esas pequeñas cosas, ¿no? Sí. Con arreglar, por ejemplo, cuando se rompe el bidé. Esas cosas estoy diciendo. Ah, mire usted. Se me rompió el tomotón que lo hubiese llamado a usted. Claro. ¿Hace plomería? Sí. Hago plomería. Hago, por ejemplo, revestimiento. Pulido de piso. Todo. ¿En serio? No lo tenía. Tiendo las camas también. ¿Tiene alguna técnica? Sí. Porque veo que pasar el trapo es un arte. Es. Pero escúchame. La técnica que tengo yo, ¿sabes cómo te paso el trapo así? ¿Ah, sí? ¿Viene este? No, hago escorio. Hay más altos de cariño. Hago escorio. Hago escorio. Lo que pasa es que ahora también me estoy entrenando porque voy a entrar cantando. Ya hablé con el chato. ¿Usted va a ir cantando o no? Exacto. ¿Cómo va a ir cantando? ¿Y qué va a cantar? ¿Qué conocíamos? A mí me gusta más lo melódico. Es romántico. ¿Qué? Es romántico. Por ejemplo, hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Ahora, mire que hay muchos cantarías. Patricia Bullrich, seguro. No, la culpa que me dijeron que viene hoy de invitada. Sí, viene de invitada hoy. Es que no te ha dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ahora, mire que hay mucha gente que le está mirando. Ay, qué bien que canta, ¿eh? Está mirando ahora. Hay muchos que se intranquilizaron cuando escucharon que usted iba a cantar. Sí, acá sobre todo tiene miedo. No, y guarda con cantar porque usted... No es momento. Canta usted. No es momento de cantar. No es momento. Canta usted. Hay que cantarla justa. Hay que cantarla justa. Yo por eso también, como Ebe de Bonafini, le escribí una carta a la reina Isabel. Yo también le escribí una carta. Ese es el borrador, ¿no? No, esta es mi letra. A ver, a ver. ¿No te gusta mi letra? No, pero digo así, todo doblado. Qué linda caligrafía que tiene. Qué prolijito. Esto es dedicado a la reina Isabel II. Dos puntos. Me atrevo a escribirle estas líneas porque hace más de 40 años de mi vida que las tengo dedicadas a los que más tienen, que son los que están afiliados a mi gremio. O sea, los que más tienen. Los demás se joden. En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió dilatar una causa que es fundamental para el pueblo argentino. Sí. Me atrevo a decirle, porque usted lo ignora a Filmu, ¿eh? ¿A quién? A Filmu, de este humilde plebeyo a reina, que usted le debe algo al pueblo argentino. ¿Cuándo viene la cuarta temporada de Crown en Netflix? Ay, qué buena. ¿Cómo va a hacer esa carta para preguntarle? Respetuosamente, como a Hugo Moyano. ¿Cuándo viene la cuarta temporada? Ay, qué linda sería, no, falta, falta. Aparte la tiene que hacer traducir esa carta usted. Ah, ¿no sabe español? No, no sabe. ¿Cómo no sabe? Es tanto que se la da la reina de Isabel, pero ¿quién se cree que la reina de Isabel no maneja idioma? No, no. ¿Cómo no va a saber manejar? No sabe español. Bueno, pero debe tener algún traductor. Debe tener traductor. Pero que se la traduzcan, por supuesto. No. Usted va a venir, y va a venir súper interesante, porque va a aparecer Lady Di. Y va a aparecer Magarretache también, ¿no? Claro. Yo la sigo. Sí. Pero falta. ¿En casa con quién está usted? ¿Usted está con Pablito, con Huguito? Sí, estoy con, bueno, con mi señora, y también con... Facundo. El Pablito. Facundo te gusta vos, ¿no? No, no, no. Sería ideal, sería ideal, ¿no? Que se puedan unir, se manden un mensaje en Instagram, ¿no? Bueno, quizás si no... Lo vemos muy flaco, quizás lo está ayudando Facundo, usted con la reina. Porque él entrena todo. Yo estoy bastante slim, mira. Lo vemos en slim. Sí, slim. Mira que bien. Aparte con un movimiento de cadera... No, 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 no hace falta, está bien, está bien. Se le ve el calzón, no hace falta. Estoy jessi, ¿no? Tengo mi jessi, bueno, tengo mi jessi. Bueno, está bien. ¿Yo sabe cuál es la gran duda que siempre he tenido? Juan, 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 ¿qué? ¿Usted alguna vez manejó un camión? ¿Sabe cómo se arranca? Por supuesto. Por el primer, arranca. ¿Pero qué manejó los camiones del jardín de infantes? Bueno, los durabí. Los durabí, me subí arriba de ellos, no sabía cómo andaba. Usted arrancó en una conocida empresa de mudanza. Exactamente. ¿Palanca al piso o las que están arriba del tablero? Bueno, es justamente palanca al piso. Pero, ¿vos conocés la anécdota mía esa de cuando arranqué? Sí, arrancó en una empresa de mudanza. Hermanos. Hermanos. Que se llama... Los hermanos. La única empresa que no tiene socios, tiene miembros. Bueno, bueno, bueno. Yo, la primera protesta que organicé ahí, fue justamente para que nos saquen de la camiseta ese nombre, porque no sabía el bullying que nos hacía. Sí. Eh, igual lo de... Eh. Sí. Entonces nos hacía mucho bullying. Y yo dije, hasta... Claro, la primera medida de fuerza que vamos a tomar, va a ser para que nos saquen ese nombre de la camiseta, para que no nos estigmaticen en la calle. ¿Y había pensado un nombre alternativo? No, sí. Bueno, después te lo digo en el corte. Mejor de chico. Pero vos sabés que fue histórica esa medida de fuerza, porque fue la única vez que estuvo de paro. No, no, no. Es una cosa de... Sí. Fue la única vez que estuvo de paro. Hay que tener un guardarraia acá. Pero este de verdad, eh. Usted se va. Esta es pota. Esta anécdota es pota. Hugo, ¿le gustaría ser columnista de nuestra tarde? A mí me encantaría que me llegan en el espacio. ¿De qué hablaría usted? Bueno. ¿Columna D? De todo. Si ustedes hablan al piso, hablan de todo. No, 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 no. A este le mandan un WhatsApp y habla de todo. Puede hablar de la deuda, del bailando, lo que sea, pero yo puedo hablar de todo. Estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. ¿Qué? ¿Puede ser? Seguridad vial, por ejemplo. No, eso no. No le gusta. No manejo tanto de ese tipo. Eso no. ¿Cómo que no?